La mañana y mamita, se enriquecuyen Brooklyn. La casa de vida es mala vida. La mañana y yo muy tarde. Y no para esas dibujas. Y hay que pagarse deilecuyen donde más. No puede igual a tú, no puede igual a tú, no puede igual a tú, no puede igual a tú Y más para, un día y una, a estas para, un día sin nada En la saga, mamá, te göndo en mis noches, ¡cuándo en mis noches! Y para esta canción, nos vamos por cuatro, ambos, cual pasas Y nos vamos por acá del primero Vamos a seguir en el arpa y allá Y nos saludamos para el segundo adiós Para el chino de los brazos Para el chino de los brazos